Maxo no le tiene miedo a nada y vuelve a ir al mismo lugar donde estuvo ayer con Tron. Amigas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Vamos a ver un poquito las actualizaciones sobre Maxo en este día del Quest en Pi. Vamos a ver qué ha sido lo que ha estado siendo hoy y comenzamos. Dice lo siguiente. Maxo se quedó atorado en el lugar que encontró con Dapper ayer. El lugar se ve así debajo del mapa. Esta es una muy extraña. Dice, Baguera ahora también sabe el lugar. 12 cápsulas eotúneles y la forma de esta área es súper curiosa. Dapper anteriormente había dicho que estos son edificios de la Federación. Como ya les dije, todos los lugares que están así tipo hechos de Cuarzo se me hace que son de la Federación y que ellos ya habían accedido a parte de esta zona, pero que Cucuruchu no les dejaba pasar más. Lo curioso es que Maxo fue guiado a esa zona por medio de rayos y sabemos que la Federación tiene un control climático. Ok, ya esto entiendo de que antes, o sea, ese lugar ya estaba de mucho antes pero no se podía acceder y ahora sí se puede acceder y de hecho han sido los mismos, no sé si la Federación o quién ha usado truenos para mandarlo a este lugar, ¿no? Para indicarles el camino. Quien sea que haya guiado a Maxo ahí, realmente quiere que sepa algo, algo hay ahí y algo quiere que Maxo lo vea o sepa de su existencia. Ok, seguimos aquí con lo que nos comparte la doctoria Thea. En estos momentos nos ayudaría mucho la barreta de la simetría y la armadura de Redstone y Selby. Selby, ¿dónde está? Dice. La cosa acá es, ¿quién es la persona que quiere hacer saber esto a Maxo? A ver, hay que leer esto que me he olvidado. Dice. Lo que encontró Maxo son las mismas oficinas de la Federación que ya conocemos, pero vistas desde otro punto de vista. Parece que han remodelado, sin embargo, parece ser que la locación, coordenadas, en donde está ahora mismo Maxo, fueron visitadas en los primeros episodios por Quackity y Follies, pero ninguno de ellos se quedó demasiado tiempo. Ok, a ver. ¿Por qué hay dos torches ahí? No sabemos, no sabemos. Vamos a ver otra vez. El lugar que Maxo encontró está alrededor de las mismas coordenadas que Quackity y Follies fueron el segundo día de servidor. Quackity vio unas antorchas y decidió investigar, pero rápidamente se fueron y dijeron que probablemente no era nada. Bueno, ahí está, amigo. Curioso, curioso. Yo creo que se lo encontraron de casualidad. Y era como con spoiler de la serie. Bueno, ahora dice. Son las mismas oficinas de la Federación que ya conocemos. Sin embargo, me parece curioso que algo o alguien haya llevado a Maxo hasta ahí. Completamente de acuerdo. Seguramente es una trampa o algo que quieren que encuentre, no sé. Aun cuando el acceso a esta zona no es raro. En plan, todos sabemos lo que es y dónde está. También cómo luce por dentro. Incluso Zellbit, el Quackity y Bad Boy Halo, ah, y Fit, han tenido acceso a este lugar sin ninguna restricción, ni enigma detrás. Fit incluso fue ayer en la mañana. ¿Por qué llevar a Maxo hasta ahí? Y de esa manera, es muy curioso que siempre a Maxo le pasen este tipo de cosas. Amigo, Maxo es uno de los protagonistas. ¿Dónde está Rubén Dobras? Amo las llamadas grupales del QSMP. Y no nos comparte mucho más. Esto ha sido, amigos, el misterio de por qué Maxo ha sido llevado a este misterioso lugar. Pues, no sé. No tengo idea. Donación le dice, las cosas circulares, o sea, estas, parecen encubadoras. ¿Serán de los huevos? No puede ser de los huevos, porque no coinciden, ¿no? 4, 8, son 12. ¿Y cuántos son los huevos? ¿Los huevos cuántos son? ¿Lo huevos cuántos son? Coincide. ¿12? ¡12! ¡Amigos! ¡No! ¡No, mame! ¡Hostia! ¡Es verdad, bro! ¡Asión! ¡Noten qué! Madajo pensativo, eh. Madajo pensativo, eh. Okay. Madajo pensativo, esto, eh. gente ya no voy a poder dormir ya ya no ya no ya no ya no voy a poder dormir gente ya no voy a poder dormir o sea que revelación tan fuerte amigos si fuese así es no mames vamos a hacer un análisis mucho más profundo en otro vídeo definitivamente no mames maxo se quedó atorado en el lugar misterioso que encontró porque en ese lugar está bloqueada el tp en serio abrió el mapa y así se ve teorizan que las salas parecen incubadoras o cápsulas hay dos en total hostia amigo esto anda mal hostia amigo esto ya está cobrando sentido cada vez más amigos tenemos que hacer un vídeo analizando todo sobre los huevos del qs mp tenemos que hacer un mega análisis a este lugar ya los huevos gente opiniones al respecto en los comentarios ahora mismo y no habría mucho más que comentar esto ha sido amigos un poquito de la info que nos ha compartido sobre max o visitando este lugar y por qué es que han querido que max o sea el que llegue aquí no lo sabemos por ahora pero sí seguro que esta respuesta que esa pregunta más bien la responderemos muy pronto ahora sí yo me despido cuídense adiós y y y y y y